¡Wooow! 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 Y luego por otra parte hay otra serie de roles especiales como podéis ver aquí, tenemos los administradores, los guardianes excepcionales, son creadores de contenidos, streamers, demás, tenemos los miembros del canal, los boosters del server y luego esto que veis aquí son aprendices y además de aprendices lógicamente tenemos maestros, ahora creo que no hay ninguno conectado de nuevo, es probablemente el peor momento para mostrar esto porque casi nadie está conectado en cuanto a LATAM, pero tenemos varios maestros que básicamente ayudan a la gente, o sea hay un rol dedicado para la gente que quiere ayudar, también un rol dedicado para aquellos que están aprendiendo, que acaban de entrar al juego y hay otra serie de roles especiales para los maestros del lore, entre otras cosas, la gente que se le da bien la historia, la gente que se le da bien el PVP, la gente que se le da bien el POV para todo el mundo, hay un apartado aquí para todo el mundo, como veis tenemos la escuela de la vanguardia, Crisol, incursiones, el chat de mentor para que podáis hablar con mentores que os puedan ayudar o si sois mentores o queréis ser o queréis ayudar a la gente pues podéis contactar ahí con gente que busca ayuda, tenemos este otro rincón del fan que le llamamos, donde podéis, no tenéis el chat del fans, memes de Wild, los cuales debería checar aproximadamente, de hecho vamos a ver algunos de los últimos, por lo que veo la mayoría de los memes de hecho parece que no tienen que ver conmigo, hay algunos que si recuerdo hace un tiempo había gente que no paraba con ellos, solía estar yo más presente ahí en esa categoría, por eso probablemente habían aún más, luego tenemos algunas fanfics, fanarts, podéis compartir vuestro arte, de cualquier cosa, principalmente Destiny no, pero podéis compartir lo que os dé la gana, aquí Brigham que ha hecho varias de las miniaturas para algunos de mis vídeos y demás, comparte mucho de su arte también y como os digo podéis compartir lo que sea que a vosotros os interese de cara a arte aquí en este espacio. Tenemos un apartado para wallpapers con unos wallpapers impresionantes, tan solo por eso igual te interesa entrar al Discord o quizás por el Destiny Fashion, podéis ver unos conjuntos de armadura y unas ideas impresionantes, a veces también con esto, que básicamente os muestra el tipo de conjuntos que estamos utilizando y podéis obtener ideas ahí para vuestras armaduras. Tenemos aquí el apartado de crossplay, podéis buscar escuadra, hablar con gente, buscar clanes y eso es otra de las cosas que quiero destacar, hay clanes de todo tipo, clanes, crossplay, clanes para Playstation, clanes para Xbox, clanes para PC, como veis está todo muy bien organizado para cada una de las categorías incluyendo Destiny 1, que para mí es un puntazo. Ahora mismo no se me ocurre ningún otro mejor lugar que este Discord para ir a buscar a gente de Destiny 1, es posible que lo haya, quien sabe, pero ahora mismo la verdad si yo tuviera que ir a Destiny 1 a buscar a alguien, me iría aquí corriendo a hablar con todos esos que tienen el rol de Destiny 1 para ver quién está disponible para jugar. Así que ya sea por Destiny 1, la escuela de Destiny, los concursos, porque también hay concursos, a las escuadras, los directos, hay directos, las noticias, ahí comparto todas las noticias, lógicamente. Memes, clanes, builds, lore, arte, encontraréis eso y muchísimo más en el server de Discord y como os digo os lo dejo abajo en la descripción. Para los que busquen las noticias las suelo subir aquí, ¿vale? Canales de texto global, noticias de wild, ahí os subo todos los vídeos y alguna que otra cosa importante que compartir con nosotros. También tenemos las noticias del Discord, tenemos las noticias de Destiny en general, ¿vale? Donde compártelos esta semana en Bungie y demás, podéis ser notificados a través de aquí, leerlas a través de aquí, como veis está actualizado, ¿vale? Blasted se ocupa de ello. Y en general, la verdad, hemos hecho un gran trabajo, no solo yo, sino todos los otros admins, moderadores del server, para que tengáis aquí el mejor lugar donde reuniros y hacer escuadras, como os digo, incluso para Destiny 1. Cosa que, como os digo, no sé dónde otro, no sé qué otro lugar podéis encontrar para hacer eso mejor que este, al menos de cara al habla hispana. Así que si os interesa, link abajo en la descripción, ya sea para vosotros o para vuestros amigos, amigos que aún buscan clan o que no tienen escuadra a veces, ¿vale? Igual están algo separados del resto, no tienen tiempo para encontrar escuadra en algunos lugares, pues aquí encontraréis a gente de España, de todas partes de Latinoamérica también, y uno u otro seguramente os pueda ayudar, ¿vale? Habláis con cualquiera e intentáis hacer escuadra, si es lo que estáis buscando o Destiny 1, lo que sea. Como os digo, tendréis un link abajo en la descripción y poco más que decir, quiero decir, me podría extender mucho más, pasar por cada una de las categorías, pero eso ya lo veréis vosotros, ¿vale? A ver, tendréis el link abajo en la descripción y con eso nos despedimos. Bendiciones, buen día, mejor semana, de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro si vais a verlo, ir a verlo. Adiós. 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 Adiós.